Hola, soy Natalia Rodríguez Priego, fui editora en la revista Mexicanísimo y la editorial Paralelo 21, y también fui autora del libro de los personajes del Virreinato. Hoy les voy a leer sobre Diego Fernández de Córdoba. Dentro del funcionamiento de la monarquía hispánica a principios del siglo XVII, jugó un papel importante Don Diego Fernández de Córdoba y Melgarejo. Decimotercer Virrey del Reino de la Nueva España y Decimotercer Virrey del Reino del Perú, cargos que desempeñó de tal forma que le valieron ser conocido por sus contemporáneos con el mote del Buen Virrey. Este personaje, un verdadero hombre de su tiempo, nació el 9 de febrero de 1578 en la ciudad de Sevilla. Hijo de miembros de la nobleza hispana, en 1598 viajó a los territorios alemanes como parte de la embajada que tenía por objetivo llevar a la futura esposa del rey Felipe III, Margarita de Austria, a España. En este periplo, por tierras germanas, conoció a la que sería su esposa, Mariana Riederer de Parra, quien era dama de compañía de la mencionada Margarita. Este tipo de servicios y labores en nombre de Felipe III le granjearon varios favores y gracias por parte del rey, por ejemplo, su nombramiento como Marqués de Guadalcazar en 1609. En enero de 1612, Diego Fernández de Córdoba fue designado por el monarca como virrey de la Nueva España, obligación que acató inmediatamente, emprendiendo el viaje a través del Océano Atlántico junto con su esposa y sus dos hijas, Mariana y Brianda. Tras varios meses de travesía, llegó a la Ciudad de México asumiendo su cargo el 28 de octubre de 1612. Durante su periplo en el gobierno novohispano, logró solventar varios problemas entre distintas autoridades. A la par que el descubrimiento de algunas minas de San Luis Potosí incrementó la prosperidad del reino. También favoreció la exploración del norte de la Nueva España, principalmente el Golfo de Baja California. Y apoyó la finalización del acueducto de Chapultepec en la Ciudad de México. Y otro elemento llamativo de su gobierno fue la fundación de la Villa de Córdoba, nombrada así en honor del virrey, como una estrategia para controlar la rebelión de los cimarrones que existía en aquella zona. Sin embargo, no todo fueron buenas noticias para él, puesto que además del estallido de algunas rebeliones durante su mandato, el virrey tuvo que enfrentar la muerte de su esposa en febrero de 1619. Durante sus casi nueve años de gobierno, debió enfrentar varios ataques de piratas holandeses, así como intentar solucionar la crisis de producción de plata del Potosí. Su gobierno no estuvo exento de conflictos con otras instituciones, principalmente la Inquisición. Uno de sus logros en el sur del continente fue la continuación de la expansión hispana hacia los actuales países de Chile y Paraguay. Para finales de 1628 fue relevado de su cargo, por lo que pudo regresar a Guadalcázar en España, donde murió en 1630. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!